Intensa semana la que ha vivido el club de golf La Dehesa en cuanto a torneos federativos. Tras las tres jornadas que se disputaron a principio de semana para conocer cuál era el mejor equipo madrileño femenino de golfistas mayores de 25 años, este sábado les llegaba el turno a aquellos que aún les queda muy lejos el cuarto de siglo. Como ya es tradición en estas fechas, el club villabonense acogió el torneo de campeones, campeonato que reúne a los alevines, infantiles y cadetes que a lo largo del año han logrado alzarse con alguna de las pruebas del calendario oficial de la Federación de Madrid. Además de convertirse en una gran fiesta en la que todos ellos recogen los trofeos de sus victorias, un último torneo decide quién es el mejor entre los mejores. Comenzando por las chicas, el trofeo alevín fue para Andrea Fernández, con una vuelta de 89 golpes, dejando lejos a Gabriela Madridejos, que completaba sus 18 hoyos en 95 impactos. Menos golpes necesitaba Sofía Rodríguez y Ana Montojo, que anotaron 80 en sus respectivas tarjetas, aventajando en 8 golpes a Blanca Fernández, que resultó tercera. Finalmente sería la cadete Clara Moyano quien se adjudicase el trofeo de su categoría, gracias a una tarjeta de 79 golpes, 10 menos que Patricia Outón. En cuanto a los chicos, Sergio Cabestani con 84 golpes se convertiría en el mejor entre los más pequeños, y por tanto vencedor de la categoría alevín, seguido de Diego Castrillo, que fue segundo. Rodrigo Martín fue el mejor jugador infantil, presentando una tarjeta en la que había anotado 78 golpes, uno menos que sus perseguidores José Ignacio Ramos y Alejandro Aguilera. Cerraban el torneo los golfistas cadetes, donde Julio Moreno acabó ganando la categoría con un Sol 20-75, con el que dejar atrás a Gonzalo García Lomas, que presentó una cartulina de 79 impactos. Completaba el podio Sergio Parriego, que cerró el recorrido con 80 golpes. Corazón García Lomas